Muchas gracias por la presentación, siempre el tiempo es corto para contar todo lo que se hace, pero sin duda aquí hay un reto de capacidad, de capacidad institucional, técnica, operacional, tecnológica, que sin esos elementos sería imposible poder cumplir con la expectativa de mantener la operación de mantenimiento de los estándares que se están exigiendo, sobre todo por el momento en que se está atravesando esta operación con tan buena calificación. Y claramente uno de los elementos fundamentales es el tema de mejoramiento continuo a través de temas de prueba y error. Luego de darme una pregunta al respecto, sobre qué elementos nos permiten determinar esos elementos de prueba y error. Quisiera darle la palabra a Emilio para que nos cuente un poco su experiencia también en estos temas y vamos compilando otra información para las compras. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi charla en realidad es el fruto de mi experiencia no solo en el sector de tarpone por cable, yo trabajé mucho más tiempo en el sector de distribución de energía eléctrica, pero verdaderamente al cabo de unos años he visto que los principios básicos que yo creo en los cuales tiene que estar basado en las prácticas son iguales. El transporte por cable muchas veces habla que es una cosa muy singular. Yo no la veo tan singular como a veces se habla cualquiera que conozca las tecnologías farmacéuticas, es obvio que hay diferencias, pero no tantas como parece. No somos tan extraños como a veces nos creemos. Bueno, ¿qué es una práctica? Bueno, vamos al diccionario, diccionario de la lengua, que se ejercita hacer algo, hacer una acción. La práctica es realizar una acción. Esto yo creo que es un concepto que en toda Latinoamérica, incluso España, es un concepto que todos admitimos como tal. ¿Qué acciones practicamos? Bueno, aquí me ha salido una cosa como muy farragosa, porque intenté condensar en un párrafo, digamos, lo que nosotros, el objetivo de las prácticas que nosotros hemos realizado. Y verdaderamente me ha salido un poco farragoso, pero resumiendo, de lo que se trata, obviamente, es de prestar un servicio de calidad, de seguridad, atendiendo a aquello que fue previsto, con un uso adecuado de los recursos humanos, de los recursos económicos.